Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen mil años de la idea lo que un minuto azul del sentimiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy se abre en luz como una flor. La vida brota como un mar violento donde la mano del amor golpea. Hoy partió hacia la noche triste, fría, rotas las alas, mi melancolía. Como una vieja mancha de dolor en la sombra lejana se deslíe. Mi vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda es una boca en flor. Mi vida toda canta, besa, ríe.